Con su permiso señora presidenta, compañeras y compañeros diputados, vengo a presentar una reserva a la fracción 4 del artículo 256, donde se elimina la obligación de diferenciar claramente el momento en que se emite una opinión de la información. Eso atenta contra el derecho de las audiencias, como aquí se ha dicho, a poder diferenciar entre ambos contenidos. La modificación deja en manos del concesionario el abstenerse de hacer dicha mezcla cuando la ley vigente le daba el poder final al ciudadano, que una vez advertido de cuál contenido es información y cuál es una opinión correspondiente a los intereses del que presenta la misma información, entonces decida si sigue escuchando ese medio o no. Y considerando la nefasta práctica de la gacetilla y los acuerdos de algunos medios para orientar a sus comentaristas o presentadores para que emitan las opiniones previamente acordadas por el dueño del medio con algún partido o personaje político principalmente, esta modificación es evidentemente peligrosa. Pero no sólo eso, en el artículo 259, y es importante vincularlo, se quita o se le da la facultad al concesionario de poner al defensor de la audiencia que originalmente estaba en manos del IFETEL. Es decir, con esta modificación que se plantea, abdica el Estado, y el IFETEL como organismo autónomo es una parte del Estado mexicano, abdica ante los poderes fácticos, abdica su función de regular, en este caso, esta defensoría de la audiencia y se la regala a los concesionarios para que estos sean jueces y parte a través de un consejo de ética que va a poner el concesionario, que lo va a regular el concesionario. Entonces, estamos perdiendo como Estado, y en este caso, esta soberanía también va a ser responsable, y especialmente quienes lo voten a favor, de quitarle facultades a los organismos públicos para beneficiar a los privados. De tal manera que nosotros creemos nuevamente, nuevamente, que no se trata de un tema de libertad de expresión, no se trata de defender los intereses de los ciudadanos ante los medios de comunicación. Se trata nuevamente de defender un negocio que beneficia a algunos partidos políticos, a algunos personajes políticos, con miras a las elecciones de junio próximo. Eso es lo que se debe venir a decir aquí, a decir la verdad y no esconderse abajo de la libre expresión para defender otro negocio más, como viene siendo costumbre por parte de los partidos que votarán esta iniciativa a favor. Es cuanto, Presidenta.